¡Sí! ¡Lo logré! Después de beber este químico, podré convertirme en Kid Shadow. Cariño, ¿por qué quieres ser un erizo? Porque Shadow es mi héroe. Hola, nena. ¿Acepta salir conmigo? Sí, está bien. ¡Impresionante! Ahí está Shadow de Heshog. Él sí sabe conquistar a una chica. ¡Es genial! ¿Quieres convertirte en un erizo porque Shadow puede conseguir chicas? ¡Así es! ¡Ha llegado la hora! ¡Funcionó! ¡No puede ser! ¿Lograste convertirte en un erizo? Sí, así es. Ahora solo debo ir a buscar a Shadow y convertirme en su compañero. Bueno, es muy raro. Lo mejor es que rompa con él después. Dr. Eggman, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a buscarte, Shadow. Creo que yo gano. Ahora que tengo a Shadow, voy a ejecutar mi plan, maestro. ¿Es en serio? ¿El Dr. Eggman venció a Shadow? Llegó la hora de irnos, Shadow. ¡Alto! ¡No tan rápido, Dr. Eggman! ¿Quién eres tú, niño? Mi nombre es Kid Shadow y estoy aquí para detenerte. ¡Ja! ¡Nadie podrá detener mis malvados planes, guardias! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿El equipo de Sonic? ¿Qué está pasando aquí? ¡Au! ¡Oye! Sonic es muy rápido. No pude reaccionar a eso. Bien, aléjate, chico. Te dejaré vivir porque tenemos cosas que hacer. ¡Vamos, chicos! Lo que sea que el Dr. Eggman haya planeado alabar el cerebro de todos, no es nada bueno. Debo volverme más fuerte si quiero salvarlos. Para salvar a Shadow, pasé los siguientes días entrenando. ¡Mocoso! ¿Me estás usando para probar tu entrenamiento? Así es, Reverse Flash. Ahora vamos a ver qué tan rápido me volví. ¡Muere! Eso no me hará nada. Creo que fallaste, Reverse Flash. Ahora es mi turno de atacar. ¡Ja! ¡Te destruí, tonto velocista! Ahora que soy tan rápido, debo encontrar al Dr. Eggman y al equipo Sonic. ¡Ajá! ¡Te encontré, Tails! Ahora dime, ¿dónde está el Dr. Eggman y Shadow? ¿Otra vez tú? Vete de aquí antes de que patee tu trasero al estilo Tails. ¡Oye! ¡Despierta! No eres malvado. Y no iré a ningún lado hasta salvar a Shadow. ¡Te vas a arrepentir! ¡Wow! ¿Qué? ¿Son nuevos artilugios? ¡Así es! ¡El Dr. Eggman me ayudó a hacerlos! ¡Toma esto! ¡Oh, oh! ¡Parecen causar mucho daño! Pero por suerte, también tengo un nuevo movimiento. ¡Control del caos! Todo se congela. Pensé que solo Shadow podía hacer eso. ¡Bien, Tails! Déjame decirte que yo soy Kid Shadow. ¡Toma esto! El Dr. Eggman se enteró de inmediato que vencía a Tails y ahora quería deshacerse de mí. ¡No puedo creer que haya dejado vivir ese mocoso! ¿Cómo se atreve a interferir en mis planes? Señor, yo me desharé de él. Knuckles, reacciona, amigo. No eres malvado como el Dr. Eggman. ¡Oh! En verdad te pareces a Shadow. ¡Pero claro! Soy Kid Shadow y voy a convertirme en su compañero. Así que dime dónde está o te daré una paliza. Niño tonto, no puedes vencerme en la Isla del Ángel. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué le pasa a la isla? ¡Ja, ja! Contempla el poder de la Master Emerald. ¿Qué? ¿Esto debe ser una broma? ¿Knuckles se convirtió en Hyper Knuckles? ¡Ay, no! ¡No puede ser! Tengo que detenerlo y vencerlo rápido. ¡Control del caos! ¡Ey! ¡Todavía se está moviendo! ¡Eso no debería pasar! ¡Eso no funciona conmigo, chico! ¿Aún crees que puedes vencerme? ¡Toma esto! ¡Esto debe ser una broma! ¡El control del caos no funciona! ¿Qué debo hacer ahora? Chico, me impresiona que hayas vencido a Tails, pero él era el más débil de todos. Creo que no podrás salvar a Shadow después de todo. ¡Ay, no! ¡No puedo creerlo! ¡Si muero, voy a defraudar a Shadow! ¡Ya perdiste! ¡Llegó el momento de la despedida! ¡Ay, es cierto lo que está pasando! ¿En verdad voy a morir aquí? ¡Al fin, Dylan! ¡Te encontré! ¡No te rindas! ¡Toma esto! ¡Wow! ¡Gary! ¡Estas son las esmeraldas del caos! ¡No lo comprendo! ¿Cómo las conseguiste? Mmm... Las compré en una tienda de segunda mano. ¡Espera! ¡Si tienes eso! ¡Así es, Hyper Knuckles! ¡Ahora puedo ser súper! ¡Muy bien, Knuckles! ¡Es hora del segundo round! ¿Cómo? ¡Oh, oh! ¡Espera del caos! ¡No! ¡No puede ser! ¡Ganaste! ¡Lo hice! ¡Increíble! ¡Eso estuvo cerca! ¡Gracias por salvarme! Y ahora que soy súper, vencer al Dr. Eggman será muy... ¡Uh! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Un minuto! ¡Hola! ¡Carrie! ¡Au! ¿Qué? ¿De dónde salieron esas rocas gigantes? ¿Qué? ¡Bienvenido al futuro, Kid Shadow! ¡Silver! ¡Ah! ¡Esto no puede ser cierto! ¿Me teletransportaste al futuro? Estás interfiriendo en los planes del Dr. Eggman. Por eso vine a deshacerme de ti. Escucha bien, Silver. Puede que el Dr. Eggman te haya lavado el cerebro, pero no querrás meterte conmigo, porque ahora soy Super Kid Shadow. ¿A quién le importa? Estamos en el futuro. Soy más fuerte aquí. ¡Nario puede vencerme! ¡Espera del caos! ¡Oye! ¡No! ¡Esto es ridículo! ¡No puedo concretar mi plan! ¡Si ese niño viene aquí, lo arruinará todo! Dr. Eggman, deme un poco de energía del caos. Tengo un plan. ¡Perfecto! Sabía que podía contar contigo, Sonic. Entonces, aquí vive la novia de Kid Shadow. ¡Ja, ja, ja! ¡Dylan! ¡Ayúdame a hacer calor aquí! ¡Carrie! ¡No lo diré de nuevo! Cuando tengo este traje, mi nombre es Kid Shadow. ¡No me llames Dylan! ¡Ja, ja, ja! Gracias por decidir acompañarme, Kid Shadow. ¿Estás listo para que te destruya? ¡Sonic, ya basta! ¡Deja ir a mi novia, tonto! No, a menos que me ganes. Y si pierdes, se quemará. ¡No! ¡No quiero quemarme! ¡Sonic, vas a pagar por meterte conmigo! ¡Ja! ¡Me gusta tu confianza, chico! ¡Qué pena que no te sirva de nada! ¡Mira esto! ¡Wow! ¿Qué? ¿Sonic subió de nivel? ¿Qué? ¿Cómo te pusiste detrás de mí? ¡Soy más rápido que antes! ¡Visión láser! ¡Au! Esto debe ser una broma. ¿Cómo es que Sonic se volvió tan fuerte? Todos mis compañeros perdieron contra ti. Supongo que eran débiles como tú. ¡Ay! Sonic, por favor, reacciona. No eres uno de los malos, amigo. ¿Por qué no? ¡Es mucho más divertido! ¡Ya basta, Sonic! Aún no estoy derrotado y voy a acabar contigo. Puede que seas el rival de Shadow, pero espero que no se enfade conmigo por vencerte. ¡Acabo de patear tu trasero! ¿En verdad crees que puedes vencerme? La verdad, Sonic, no tengo opción. Tengo que hacerlo. Tengo que salvar mucha gente. ¡Wow! ¿Quién fueron esas luces? ¿Qué está pasando? ¡Dylan se ve diferente! ¡Wow! ¿Qué? Esta es la forma Chaos Shadow. ¿Cómo logró subir de nivel? Puede que seas más fuerte, pero no creas que eres más fuerte que yo. ¡Toma esto, Sonic! ¡Ráfaga de Chaos! ¡Auch! ¡Kerry! Estoy aquí. ¿Estás bien? Estoy bien, pero ¿sabes qué? Tienes que acabar con el Dr. Eggman. ¿Sonic también perdió? ¿Es en serio? Mis planes están casi listos, pero necesito más tiempo. ¡Ese mocoso llegará en cualquier momento! ¡Ajá! ¡Te encontré, Dr. Eggman! ¡Rayos! ¡Sabía que vendrías aquí! ¡Por supuesto! Estoy aquí para salvar a Shadow. Y me parece que tu plan falló, Dr. Eggman. ¡Se acabó! ¡No! ¡No puede ser! ¡Se supone que aún no fallaría! ¿Por qué ese tubo en el que está Shadow sonó como una tostadora? ¡Sí! ¡Mi plan B está listo! ¡Puedo esperar un poco más! ¡Metal Shadow! ¡Despierta! ¿Qué? ¿Acaso escuché bien? ¿Acabas de decir Metal Shadow? ¡Metal Shadow! ¡Listo para la batalla! ¡Dr. Eggman! ¿Qué le hiciste a Shadow? ¡Este es mi plan B! ¡Obtuve toda la energía que necesitaba de él! ¡Así que buena suerte! ¡Bye! ¡Oye! ¡Dr. Eggman! ¡Vuelve aquí! ¡Au! ¡Metal Shadow! ¡No! ¡No puedes luchar contra mí! ¡Destruiré todo lo que le moleste a mi amo! ¿Qué? ¿Tu... ¿Tu amo? ¡Shadow! ¡Despierta! ¡El Dr. Eggman no es tu amo! ¡Silencio! ¡Cielos! ¡Eso estuvo cerca! ¡Si me golpeaba, habría muerto! ¡Calibrando siguiente ataque! ¡No podrás esquivarlo! ¡Ráfaga de Gauss! ¡No! ¡Tiene razón! ¡Estoy atrapado! ¡No puedo esquivar! ¡Objetivo eliminado! ¡Oye! ¡Metal Shadow! ¿Estás seguro de eso? ¡Qué! ¡El objetivo está vivo y se hizo más fuerte como es posible! Bueno, supongo que el poder de tu ataque me convirtió en Dark Shadow. Y ahora podré regresarte a la normalidad. ¡Toma esto, basura enlatada! ¡Au! ¿Qué? Después de volver a Shadow la normalidad, trabajamos juntos para vencer al Dr. Eggman. ¡Dr. Eggman es el fin! ¡Salvé a Shadow! Y ahora te vamos a derrotar juntos. ¡Y al fin seré su compañero! ¡Nada mal, Kid Shadow! ¡Eres mejor de lo que pensaba! ¡Pero lo siento! ¡Logré terminar mi plan, maestro! ¡Espera! ¿Qué? ¡Llegó la hora! ¡Oye! ¿Qué es ese cristal? ¡Con la energía que les robé a todos, puedo desbloquear el poder de este cristal! ¡Bien! ¡Convoquemos a Méfiles! Shadow, tengo un mal presentimiento sobre esto. ¡Soy libre! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Mi plan está completo! Shadow, ¿quién es ese tipo? Es Méfiles. Es fuerte. Será mejor que corras, chico. ¿Qué? ¡No! ¡No dejaré que luches con él solo! ¡Quizá podemos vencerlo si nos unimos! ¿Creen que puede vencerme? ¡Idiós! ¿En serio? ¿Este tipo es tan fuerte? ¡Au! Esto es grave, chico. No tenemos oportunidad contra él. ¡Ja, ja, ja! ¡Así es! Ahora que invoqué a Méfiles, soy su jefe y juntos destruiremos el mundo. ¿Cómo dices? ¡Yo no tengo jefe! Bueno, este es el fin del Dr. Eggman. Y ahora que destruí al gordito, es hora de que les hagan estas plagas. ¡Ay, no! Shadow, ¿qué hacemos? Chico, tú me salvaste. Ahora yo debo salvarte a ti. ¡Vete de aquí! ¿Qué? Shadow, no puedo hacer eso. Si me voy, ¿morirás? Descuida, chico. Lo distraeré lo suficiente para que puedas... ¡No! Shadow, Méfiles, ¿qué le hiciste? ¿A dónde se fue? Parecía fuerte, así que tomé su energía. ¡Espera! ¿Qué? Ahora veamos si puedo tomar la tuya también. ¡Ay, no! No puede ser. No puedo dejar que este tipo gane. Necesito vencerlo y salvar a Shadow. ¡Oye, oye! ¿Qué es esta luz en mi pecho? ¡Oye, chico! ¿Por qué estás brillando? ¡Ah, amigo malvado! Sería honesto contigo. De hecho, no lo sé. ¿Qué? ¿Me acabas de convertir en Hyper Shadow? Shadow, no sabía que eso era posible. ¡Ah, ah! ¡Nada mal! Esto es mejor para mí, porque al volverme más fuerte, yo me volveré más fuerte una vez que te derrote. ¡Qué pena! Lo siento, amigo, pero eso no va a suceder. ¿Qué? ¿Alguien es más rápido que yo y se puso detrás de mí? Así es. No sé cómo sigo haciéndome más fuerte, pero lo que sí sé es que estoy ganando y salvaré a Shadow. ¿Qué? ¡Eres más fuerte de lo que pensaba! ¡Por favor, perdóname! No, monstruo. Ni hablar. ¡Guau, Dylan! ¡Salvaste a Shadow! ¡Guau, amigo! ¿Es tu novia? Así es, Shadow. Y además me ayudó a salvarte. Oye, nena. ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? ¿Shadow? ¿Te salvé la vida y quieres salir con mi novia? ¡Gracias!